El personal de salud en la isla de la juventud labora para reducir el índice de infestación actual de 0.23, lo que representa un riesgo para la situación entoepidemiológica para el territorio si llegara algún enfermo con cualquier arbovirosis transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Al respecto, el director de la unidad municipal de lucha y control de focos explicó. En este sentido se ha hecho una estratificación de riesgo donde se están haciendo todas las acciones intensivas para minimizar todos los riesgos y que la población esté protegida de estas enfermedades. La fumigación en el municipio especial para combatir al vector en su fase adulta se intensifica con participación de soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Tenemos 20 muchachos apoyando el tema de este intensivo de la fumigación. Tenemos dividido en dos grupos y sí, hemos tenido un poco de contradicciones con la población. personas que hemos llegado a las casas y nos han hablado como que con un poco más de mala forma, pero al final fumigan. Siempre es bueno que hay alertar a la población que cumpla todas las medidas dictadas por las autoridades competentes, fundamentalmente con la realización del focal laboral y familiar cada siete días como está previsto, y sobre todo trabajar sobre los riesgos ambientales, que se lo eliminamos. Estamos en condiciones de que la isla esté por debajo de los indicadores establecidos. El llamado es a que todos cumplan las acciones antivectoriales en cada Consejo Popular. Menos Aedes aegypti disminuye la probabilidad de contagio que representa más salud para el pueblo. En la isla de la juventud, Yuley Di Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.